El buque Almirante Biel es el proyecto más grande y complejo que ha desarrollado ASMAR en su historia. La unidad es la primera en su tipo que construye un astrillero del hemisferio sur. Su construcción comenzó en agosto de 2018 y se espera que la unidad sea entregada a la institución en agosto del año 2024 tras superar las pruebas de puerto y mar. Estando prevista su entrada en servicio en agosto de 2024, el rompehielos Almirante Biel es en la fecha el buque científico antártico más grande construido en Chile, con capacidad para transportar no solo a su futura dotación, sino a más de 30 científicos. Su equipamiento permite realizar una investigación científica en las áreas de oceanografía e hidrografía para el estudio de la biomasa y la fauna marina, dado que estará equipado con una ecosonda multi-ASM de alta y media profundidad, sonar de rebusca omnidireccional, winchets oceanográficos y laboratorios de microbiología, macrobiología y químicos. Después de 5 años, el buque de gran tamaño terminó su primera etapa y fue lanzado a las aguas de la planta industrial de Asmar en Talcahuano. Apenas comienza a entregar sus servicios, se espera que sea una gran contribución para el desarrollo científico, tecnológico y también de investigación de Chile. Este buque va a poder ser usado con fines científicos antárticos, pudiendo transportar a su propia dotación y a más de 30 especialistas de la ciencia. En el ámbito logístico, esta nave cuenta con la capacidad de tener 19 contenedores, entre ellos son contenedores de cargas y cargas de pechets, a lo que se suma también que será equipado con una barca autopropulsada y grúas que pueden levantar 25 toneladas. También, por otra parte, pero no menos importante, para el área de búsqueda y rescate, tiene la facultad de operar con dos helicópteros de tamaño mediano y dos botes salvavidas. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita que me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Y si quieren apoyar a este canal, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal, que son Jorge Antonio San Martín Piña, Osvaldo Salazar, Vango Vango, Lucas y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.